Hola a todos, mi nombre es Jack O'er y esto es nada más y nada menos que... Toma Knancy Wildland. ¿Por qué digo Knancy Wildland? Perdón, quise decir dos pinches condones. Bueno, como todos saben, ya han visto esta misión esgobando el auto, pero nunca me daban la dirección. Nunca han tenido la onda de los cargos. Te compras un auto carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Te mueres de ganas de tener un auto de estos, ¿no? Auto caro, traje caro, pero la misma calle de siempre, ¿para qué? Aire acondicionado. Lo bueno es que ahorita tengo apagado en las labios. Últimamente me pusieron lo que son las... Ya saben, las por las canciones de Coffee Break, el Coffee Break por los de las canciones. Qué bueno que el tipo no se muño. Bueno. El hecho aquí es que inclusive están poniendo el Coffee Break por canciones que parece que... Hay personas que parece que están siendo locuras o violadas por el cast. Es que es el que cantan los libres de las personas que cantan by bandas. Y esto es cierto. Bueno, es mi opinión y creo que hay muchos más que también pueden decir lo mismo otros, no tanto. Y aquí estamos. Muy bien, se supone que esta es la misión para obtener lo que sería la dirección de donde está la vaca y el polito. Muy bien, esto ya es cosa de Bowman y la ISA. Registrarán el GPS del auto para encontrar los escondites de la Yuri y el polito. Nomad, al fin hemos localizado a Yuri y Polito. La ISA contrastó el GPS del coche con la descripción del prisionero. Oh, perdonen, es que en lo que pasa en este momento ya no vamos a necesitar esta. Así que vayamos utilizando la escopeta por primera vez. Primero, se encuentran en una cabaña. Según los rumores utilizan ese lugar para sus interrogatorios potenciados. Mándanos la posición y nos encargaremos de todo. Pues líquidenlos de mi parte y asegúrense de que sufran. Uy, de eso no va a haber duda. A ver, déjenme darme una idea. Es que para llegar allí a fuerzas es casi un helicóptero. Aquí es más o menos llegando por aquí, pero en la entrada es un poco más metida en el centro como esta área. Eso sí, no me recuerdo. El beta salvador. Y lo más cañón, estos güeyes no tienen helicóptero. Es decir, he estado haciendo un montón de misiones secundarias. He abierto en los helicópteros de algunas personas. Y por lo visto, aquí hay absolutamente nada. Momento, creo que... Puta, estamos en la peor parte. Listo, para que sea más rápido. Pues, obviamente por esa misión que nunca cumplí, terminé destruyendo el auto con una granada. Y la otra razón es por el simple hecho de que me había saltado lo que es esta última misión. Bueno, no saltados. Ya la había completado, pero me había saltado como otras cuatro misiones y no vieron lo que se obtiene cuando derrotan a estos jefes. Bueno, sus jefes. O sea, lo que es esta magia de seguridad. Se me olvidó apagar en un labio. Y, lamentablemente, es una magia de fuerza. Allí está la casa. Momento, un poco más hacia la misión. No saben qué me importa, aquí me voy rodando. Momento, un poco más hacia la misión. Y, allí está. Todo tranquilo, todo natural, no hay ningún problema. Acérquense a la cabaña y estén alerta. Cuidado, hay enemigos en la zona. Oh, no me digas. Aquí, en toda la zona, es de puro peligro. La única entrada es por el frente. Es que, en lo que pasa, me decía aquí que hay unos suministros. Entremos. Atentos a las puertas y a las esquinas. Ah, sí, ya me acordé, es bajando justamente por esa habitación. Esta es la habitación principal de la vaca y el pollito en donde hacen sus cochinadas. Sí, sus mutaciones genéticas. Allí, completas y asquerosas. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Si se combinan tanto la vaca y el pollito. Bowman dijo que lo mantuvieron vivo durante 48 horas. Hay una posibilidad de que quieran la nueva carne o la nueva sentación para la comida. Es como si esperara que vinieramos por él y tardamos un chingo en llegar. Hora de arreglarlo. Es que, en serio, ¿por qué me quieren dejar con la misión a mí solo? Al menos yo tengo un compañero aquí. Aquí están los otros dos. Ahora, regrupados. Veo a Yuri y el pollito. Ahora, todos abajo. ¿Quién eras antes de conocerme? Mamacita, no era nadie. Nada. Jamás habría imaginado una vida tan profunda. Ni un amor tan puro como el que siento por ti. Gordo. Yo siento lo mismo. Yo era media persona antes de conocerte. Una imagen borrosa. Desenfocada. Hasta que pude verme a través de tus ojos. Te amo. Ahora mismo mientras le rompía las manos a ese hombre, imaginaba que había intentado tocarte. Amor, pero qué celoso eres. Y cada dedo roto era un castigo por cada pecado que esas manos habían cometido contra ti. Gordo, vas a hacerme llorar. A esto. Él se acostó con la gorda. Confesarte algo. Sabes que puedes contarme lo que sea. Cualquier cosa. Antes, cuando empapaste a ese hombre con agua y yo lo estaba electrocutando con la picana. Pero mi reina, si fue absolutamente perfecto. Déjame hablar. Después de que ese hombre se defecara encima por todo el dolor que le habíamos provocado. Del sufrimiento. De vivir esa viacrucis. Cuando estaba ahí acostado gimiendo. Casi sentí pena por él. Quería cuidarlo muy bien. Tomarlo entre mis brazos. Cercar sus lágrimas. Mírame. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Que ella lo violó? Quiero... Quiero tener un bebé. ¿Qué asco de bebé sería eso? Uy. ¿Por qué estás parado, imbécil? ¿Qué estás apuntando? Creo que ya se le chingaron. Muy bien. Es mejor que nos metamos ahora. Oh, nos descubrieron. Objetivo abatido. Wow. Acabo de ver una naga de este wey. ¡Están queriendo las opas enemigas! ¡Nos están atacando! Nos vieron. ¡Disparen, ya! ¿Qué chingados haces? ¡Cúbrete! ¡Aquello sí! Este wey me está mostrando su culo. ¡Hinge su labaca! ¡Danada! ¡Toman mierda, culeros! ¡Tenemos un herido! ¡Es un wey que me lleve para la chingada! ¡No sé quién carajos eres! ¡Pero te voy a desangrar! Wow, qué asco. ¿Verdad querían tener un hijo con esto? Un momento. ¡Se chingaron a Jimmy! ¡Oh, por dios! ¡Mataron a Jimmy! Yuri muerta. ¡Vive! ¡Vive! ¡Te tardaste! Que yo, si este wey estaba contigo, no sé por qué no te revivió a ti, animal. ¡Aquí hay una trampa, ahora que me acuerdo! ¡Cuidado! La verdad, como que este respondió más rápido, antes no me pasaba. Esto no me pasó nunca antes. ¿Cómo? ¿El enemigo de ti? ¡Momento! ¿Se deschingaron? La Yuri y el Polito fueron eliminados. ¿Han visto en las películas cuando la vengante a los salvó su factorio y no los hace sentirse mejor? Claro. Pues yo me siento poca madre. Y poner fin a esa historia de terror nos ayudó a ganarnos un poco más la confianza del pueblo. Infórmenme cuando descubran algo. También fueron. en serio como se murió este tipo se suicidó en serio por lo general el wey aquí está el wey que le pasó ni siquiera parece que le dispararon bueno eso no importa a la recompensa especial podemos potenciar en xp y suministro siempre y cuando derrotemos a estos tipos o los líderes de lo que son de seguridad de producción y todo eso los líderes están marcados por las zonas y por las misiones así que por el momento todo va bien y ahorita nos toca ir una como se llamaba monte montuyuk pero primero hay que ir por qué retroceder si no me dieron tan fuerte primero hay que ir abriendo paso en contra de estos tipos esta sería la zona en donde más o menos tendríamos una chance ya que en serio nada más se puede ver por fuera muy bien eso explica por qué el tarado estaba parado todo el tiempo hay muchos refuerzos así que hay que hacer que cuente es que está bien oscuro eliminado wow es todo cerca en serio por qué no le dispara a este wey momento tenemos a alguien es decir el tipo apareció y empezó creo que le di en los huevos piernas muy bien vamos mejorando en serio estos tipos parecían suicidas traídos desde pues de dónde eran los suicidas estos bueno suicidas kamikazes mira aquí es si ahora ya me acuerdo son ni aquí es creo que lo mejor sería llamar la distracción rebelde y llamar a estos weyes están bien dispersos estos cabrones no hay enemigos los necesito allá de acuerdo a partir de la madre con todo es decir porque yo soy el wey que tiene que estar en frente y estos bien chingones aquí atrás no objetivos confirmados listos para atacar pues ataquen vayan ahí entendido enemigos marcados tu mandas jefe pues disparen es cierto por alguna razón en este demo no se puede dar la orden de disparen así como de forma certera lamentablemente así está este demo lamentablemente así está este demo si corrigieron ciertas cosas pero por lo visto fallaron en unos botones adiós adiós ay como adoran lanzar granadas oh hay uno allá a 130 metros puto argo si no quieren eso ahora si esos mundos quisieron volar algo en pedazos a la verga jálense para acá en Kinga wow como para una película de Hollywood muy bien tomando en cuenta de que ya acabamos con esta misión y una salida exitosa sin que tuviera que morir yo creo que esto va a ser todo por este video yo fui Jack Orr por qué no le das la cara ni mal a la cámara muy bien eso de a ser todo por este video yo fui Jack Orr y la próxima vez les demostrare lo que estoy hecho gracias por ver A Brothers God Teo Desolación Devastación Que desayuno Hace En verdad que soy idiota, por lo visto si tenemos lo que es el viaje rápido. No me lo puedo dar.